EIVA, ella nos llama de la... Nada más quiero aclarar, es referencia de dirección domiciliaria, no fiscal, perdón. Sí, porque la fiscal está aquí, la domiciliaria, exactamente. Sí, por ejemplo, Angélica, me imagino en su casa o en su negocio, José Carlos Ramírez Marín, en su despacho. Cada quien, como facturaron y para el empacamiento pidieron referente de domiciliaria. Digo que mucha gente decía quién fuera diputado. Me apunto, me apunto. Un permiso para circular con tricitaxis. Sí, lo que es lamentable, y que aquí sí quiero manifestarlo al aire, es que materialmente todo lo que pasa, solo faltó que me echaran la culpa que quemé a propósito el teatro Peón Contreras, cuando tuvo el incendio. O sea, ya todo lo que pasa me tengo la culpa, todo lo que pasa, pero bueno, entiendo que esa es la parte que me corresponde a pechugar y que bueno, también que me corresponde a clarar. ¿Te toma un poco esa idea de levantarse temprano y decir, ¿y ahora qué hice? Voy a levantar a saber qué hice el día de hoy. No, realmente entiendo que esa es parte de las cuestiones políticas e inclusive financieras que pueden verse involucradas el gobierno y la gobernadora, pero que lo más importante es levantarse, que esto no haga mella en la verdadera responsabilidad que tiene un gobernante. No, es que trabajar todos los días, solucionar los problemas, buscar más esquemas de recursos, inversión, relaciones que permitan a Yucatán salir adelante, que eso es lo que verdaderamente vale y que eso es lo que quita todo lo malo que te ponen. Pero es que además en el periódico ligaban, dice, ¿y eso que está solicitando un préstamo de mil ochocientos setenta millones de pesos? Y mire, regalando por otro lado las camionetas, etcétera, ¿no? No, por supuesto que no pudiéramos hacer eso, o sea, es inconcebible que un gobernante pueda regalarle una camioneta, no solo a un diputado, a cualquiera, es inconcebible, ¿no? En los tiempos modernos, por lo menos en los que yo vivo, ¿no? Vamos a una breve pausa, regresamos enseguida. Javier Tamayo de Chuburná pide apoyos para la Federal 3, deja también sus datos de Héctor Castellanos, dice, recomiendo visitar a Yashcopoil, comisaría de Oman, la escuela Miguel de Le Corcilla, materialmente está en el Abandono, es la zona a donde llega mucho turismo de visita y lo primero que ven son en la escuela de Yashcopoil. Lo atiendo con mucho gusto. María Rosa Chunab de Chencu, una persona con discapacidad, también deja sus datos y pide apoyo, deja también su teléfono. El gobernador, el segundo informe, ¿cómo se presentará? Desde luego, ¿cómo estira la ley más bien en este caso? ¿Acude al Congreso, da un mensaje después, lo manda por escrito? ¿Qué ocurre el domingo próximo? Sí, quisiera recordar, José Luis, que en este periodo de gobierno es su géneris porque solo es de cinco años y dos meses. Recordemos que antes los informes eran en junio, el último domingo de junio. Yo tomo protesta como gobernador el primero de agosto y en la modificación de la ley que se hizo en el Congreso local pasado, marca que se debía rendir informe, en este caso, este domingo, el 18 de octubre. De acuerdo a lo que marca la ley, yo rindo el informe el primero de agosto, que fue el informe ciudadano, y el informe constitucional, de acuerdo a lo que marca la ley, porque solo en la reforma electoral, solo puedes informar una vez al año, que fue el primero de agosto, y cumpliremos con la ley mandando el informe por escrito al Congreso del Estado. Entonces, ese día, no actividad, en su caso, vaya, solamente el... El informe, por supuesto. El informe. Bueno, pues ahí está Sonia Montalvo de Vergel, también apoyos, sus datos, su número telefónico. Flora Castillo, platicábamos ya temprano sobre este tema, le dejo aquí el dato. Bueno, y las negociaciones allá en la capital del país con respecto al presupuesto, ¿qué es lo que se hace? ¿Por qué tanto viaje al DF justo ahora? Bueno, realmente la Cámara de Diputados tiene que mandar el presupuesto de ingresos al Senado el día 20, es el último día para mandar el presupuesto de ingresos. Obviamente el presupuesto de ingresos va ligado al presupuesto de ingresos. El Senado solo conoce del de ingresos, pero ya se tiene que construir con el de ingresos, o sea, ¿cuánto voy a meter a la bolsa y cuánto voy a sacar de la bolsa? Entonces, en este momento, en la construcción del presupuesto, es importante que los diputados puedan entender lo importante que es, o lo prioritario que son algunas obras. Entendemos que la sábana está corta, que el país en este momento enfrenta una situación muy difícil, y que tendrán que buscar muchas ingenierías financieras, que tendrán que buscar muchos esquemas para lograr cumplir por lo menos con lo más indispensable y básico del Estado. En este momento, bueno, del Estado y del país, en este momento, pues es el momento en el que nos toca a nosotros hacer ver lo importante que es el apoyo de la Cámara de Diputados para el Estado. Es el momento de que podamos decir lo importante de los dos hospitales que tenemos en el sur, los destinos finales de basura que ya ha anunciado el Secretario de Desarrollo y Medio Ambiente. O sea, muchos proyectos que no son sacrificables a pesar de la crisis, y otros que si los logramos, pues bueno, es un éxito, pero si no, no son tan importantes para este año. ¿Con quiénes se ha reunido ahí? Básicamente con los miembros de la Comisión de Presupuestos, esos que son los que materialmente arman el paquete presupuestal, y obviamente también nos hemos reunido con la dirigencia del partido, entre gobernadores. Hay algunos, por ejemplo, que tenemos algún interés, los que somos de la península, inclusive del sureste, que pueden beneficiar en diferentes asuntos, pero requiere de reuniones y estudios, y reunirse con otras gentes, gentes que han estado, que sepan ir construyendo, y se requiere de una gran disciplina, porque no es fácil estar en el Distrito Federal con manifestaciones, con traslados muy tardados, con llegar tarde a las reuniones, con venir en la madrugada materialmente para cumplir con el compromiso que tenemos con el auditorio en fórmula, y muchas cosas, y además la agenda que tienes en el Estado. O sea, lo que haces en el Distrito Federal no te quita la agenda que tienes en el Estado, que ese es el compromiso que tenemos de estar pendiente todos los días, siguen saliendo a las comunidades, siguen llegando a los municipios. Sí, fíjate que el día que estuvo el gobernador por un día, que estuvo conmigo en la camioneta todo el día, y que vio, bueno, vio parte, porque a las seis de la tarde me dijo, yo ya me tengo que ir. Le digo, pero si todavía faltan como siete horas más o menos, le digo, no, ya me tengo que ir. Me decía, y todo eso, porque vio desde la camioneta todo lo que entra por reporte, que ver la agenda, que acomodar este, que quieren que visite esta cosa, quieren que vaya. Y fíjate que cuando visitamos alguna comunidad y vamos a entregar una obra o nos piden una obra, es el principio o el final de un largo proceso de gestión. Si llegas a inaugurar, por ejemplo, agua potable, por ejemplo, que es indispensable para que tengan las comunidades, se llevó un tramo de gestión desde conseguir los recursos, cabilear con las instituciones federales, poner la parte que le corresponde al Estado, para que luego llegues ese día y abras el tubo y salga el agua. Bien. Ahí está Humberto Cuquén, dice, ya mandó unos documentos a la gobernadora, quiere saber qué pasó con ellos, deja también sus datos. Raúl Alarcón de San Antonio Cinta. Pregunta relativa a su imagen. Dice, en relación con el secretario Cetina, de lo que ya platicábamos a las seis y media de la mañana. Pero con respecto a su imagen, dice, no especifica exactamente qué parte de la imagen. Sí, le llamamos para ver a qué se refería con mucho gusto. A lo mejor de la imagen que la ve muy seguido en diversos programas, en El País, que con Alfredo Palacios, con otros más. Bueno, realmente quiero comentar en el caso de la entrevista de Alfredo Palacios, creo que la comentamos la semana pasada. Sí. Llegué, porque precisamente venía de Yucatán para ir al programa y me tocó un congestionamiento y llegué solo a los últimos cinco minutos o diez minutos del programa de hace quince días. Y él me comprometió al aire de que yo regresara, pero el programa completo. Entonces regresé el día miércoles al programa. Pero no nada más por ir al programa. No, por supuesto que no, porque ya tenía agenda. Le dije, voy a cruzar mi agenda de lo que tengo aquí en el DF y el día que yo esté, pues procuro que ese espacio esté. Y coincidió perfectamente bien, fue de diez a once y a las once y media me reunía yo con el embajador de Israel, que estuvo, que ayer de hecho estuvo aquí, que se ha comprometido mucho con Yucatán precisamente para la tecnología del campo. Bueno, con muchas cosas, pero particularmente con la tecnología del campo. Inclusive con la posibilidad de poner un stand o una isla representante a Israel como viven en Israel en solo para niños. Que eso es un detalle del embajador, pero que, bueno, de ese tamaño tiene el compromiso con el Estado. Ya preparando la feria de Ismaquil, ya preparando el concierto del fin de mes. Sí, 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 ya están casi vendidos los boletos. Están con una muy buena participación, básicamente en este caso, de Estados Unidos y México. Y México en el caso. En el caso del plazo de Domingo, fue así como que más internacional. O sea, con participación de varios países. Ahorita, básicamente lo que hemos detectado en compra es Estados Unidos y México. Muchas partes de México, gran parte del Distrito Federal. Y es por Chichén, porque finalmente, como vio tantos conciertos allá en el país, yo creo que el atractivo casi, casi más que Sara es Chichén y Sara. Y el enigma, ¿no?, de cómo ella presenta el espectáculo.